Si vienes a Pamplona en coche en San Fermín, tendrás un problema principal, aparcar. Por eso es importante buscar una zona relativamente cercana que te permita ir andando o en autobús a la fiesta y volver a descansar a tu coche o lo que desees. Pamplona tiene cuatro entradas. La primera es por la avenida de Zaragoza desde Madrid. En las afueras tienes parkings. La segunda entrada es desde San Sebastián, Bilbao o Vitoria, que accede a Pamplona desde San Jorge o Berriozar. Son barrios periféricos cercanos a la fiesta. Destaca la Rochapea, muy cerca de la salida del encierro. La tercera entrada es por Burlada, si vienes de Francia. El acceso es al centro de Pamplona donde existen tres parkings. El de Carlos III, el de la Plaza de Toros y el de Baluarte son los más grandes. Cuestan alrededor de 12 euros al día. La última de las entradas es la de Logroño o Autovía del Camino, porque sigue el trazado del Camino de Santiago. Accedes al centro de Pamplona por los barrios de Iturrama y San Juan. Es habitual intentar aparcar en la calle y acercarse andando a la fiesta. En esta zona está la Vuelta del Castillo, sitio habitual para dormir al aire libre porque es un jardín que rodea la antigua fortaleza conocida como Ciudadela.